Los problemas en el Hospital Acaleta no tienen cuándo acabar. Esta vez el Secretario General de los Trabajadores del mencionado Nosocomio volvió a indicar que no existe un terreno destinado para la construcción del Hospital Chimbotano. Nos preocupa el anuncio que se ha hecho de que ya no hay presupuesto o se estaría alargando el inicio del Hospital Acaleta, del nuevo Hospital Acaleta. No sabemos hasta cuándo. Se habla de seis meses, yo creo que no, que es mucho más. Pues esto ya lo veíamos venir, porque ya esto de Acaleta tiene más de cinco años. Y es inaudito de verdad como una obra de tan importancia para el pueblo se esté alargando demasiado. Nosotros no entendemos a las autoridades, y no excluyo ni incluyo a nadie, qué importancia le dan a la salud del pueblo. Les interesa el pueblo porque nosotros elegimos para eso, para que se preocupen por el pueblo. También recalcó que los problemas de siempre, como las desgastadas instalaciones y la colapsada red eléctrica, no han sido solucionados, lo que dificulta el trabajo de médicos y enfermeras, que tienen que hacer casi milagros para atender a los pacientes. No les interesa, parece, la salud del pueblo. Tenemos pacientes que aún se mueren en el hospital por falta de atención, por falta de equipos, por falta de muchas cosas, de infraestructura. En la caleta los servicios básicos ya colapsaron hace mucho tiempo. ¿Y cuándo solucionan? ¿Qué dice el alcalde? ¿Qué dicen las autoridades? Acuérdense las lluvias. El hospital se inundó en las áreas que tenemos que atender a los pacientes donde nosotros trabajamos. Pero lo más preocupante es que al no contar con un terreno para la construcción del hospital, el tiempo se alargaría y los problemas serían cada vez peores. Esperamos que se construya el hospital La Caleta, esperamos eso, que se construya ¿cuándo? Entonces la alternativa nuestra es que mientras se inicie la construcción del nuevo hospital La Caleta, al menos nos preocupemos, nosotros, trabajadores, pueblos y autoridades, en solucionar alternativamente la forma como lo vamos a atender.